Buenas noches, este es un saludo a ProCultura de la Provincia de Salta. Soy Marcelo Moreira, escritor, pintor, fotógrafo, muralista, docente, locutora, etc. Y mi compromiso en la cultura va desde hace muchísimos años. Soy el fundador del Tellier de la Araucaria y el director del evento internacional Cataratas del Iguazú, de escritores y artistas desde el año 2000. Y bueno, desde este rincón de la provincia de Misiones, Puerto Iguazú, la tierra de las cataratas, quiero hacerles llegar un saludo a ProCultura y que sepan que desde esta tierra de los guaraníes, de la triple frontera, seguimos el Abril Cultural Salteño. Con mucho gusto, así que les mando un abrazo fraterno muy grande y hasta cualquier momento.